Va a sacar Lerda, el partido está 0-0, transmite Oriental Cabira, número 8, estadio Raúl de Llorona, arriba la pelota la va devolviendo Beltrán, arriba la viene buscando a Baraira, arriba a Neto, le queda a Torbino en el círculo, va tirando para el plato, puede ganar Dichori, ganó, le hace un grito de gol, va Dichori, ¡goool! Gol, gol de Cerro Largo, el plato, el plato Dichori es un delantero bárbaro, es un delantero espectacular para esta liga, le metieron la pelota entre los centrales, le metieron la pelota entre los agueros, puso el cuerpo, metió una zancada al atleta, le ganó la pelota entre los dos, se fue por el medio, y cuando pisó el área, señores, definió de derecha, sacudió y castigó, puso la bala blanca abajo, con el palo derecho de Daniel Lerda, pasa a ganar Cerro Largo, porque tiene el marplatense Dichori, señores, Cerro Largo 1, Deportivo 0, 12 minutos en el estadio por la 12, Y acá hay conocimiento, Leandro Tormín de memoria, y de tres dedos le puso la pelota adelante, porque sabe que su compañero va a ganar, zancada larga de Dichori, una desatención de Cotuño y Sousa que lo dejaron pasar, se la llevó con la cabeza y no perdonó, gana Cerro Largo, cuando no era más en el partido, se estaban acomodando, se tomaban el pulso, y el Arachán se pone en ventaja. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol! 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 Malparados en el fondo de la defensa de Cerro Largo, no le puede creer Daniel Lerda, abre los brazos, ahora queda el brazo cruzado con una carpeta en la mano, y con la carpeta que entró Muniz para definir de Sousa, abajo y contra el palo derecho y vencer al arquero Silva, a los 44 minutos del segundo tiempo, empata el Ferrandino en el gol llenona, apareció Rodrigo Muniz, ahora Deportivo Maldonado 1, Cerro Largo 1. Cuando no aparecía por ningún lado, porque Deportivo Maldonado no tenía situaciones de peligro, acumulaba hombres en ofensiva y con envíos aéreos intentaba llegar a la igualdad, apareció esta jugada de uno de los hombres que ingresó desde el banco, Rodrigo Muniz, Toledo para él, otro de los cambios, controló, remató de zurda, nada que hacer para el arquero, Joaquín Silva, empata el partido Deportivo Maldonado, con poco fútbol, pero con mucho amor propio. Hábitat, pasemos la vida más fácil.